Ahí nomás, venga Un, dos, tres Salsa I like it, you know Level of money, level of money now Aplaudí now Aplaudí Salsa Es la cosa ahí Para las mujeres Ella cree que el amor es solo un juego Como dos gaviotas sin destino Yo solo quiero darle un consejo Para que así me cambie su destino No digas mentiras Se correcta con tu vida No engañes más a los demás No digas mentiras Se correcta con tu vida No engañes más a los demás Deje ese camino viejo Que te volviste en tu realidad La tierra no es redonda Por si nada más Cada mundo tiene su verdad Vamos Oye Guillermo Dale un consejo Deje ese camino Que ya está viejo Oye Guillermo Dale un consejo Deje ese camino Que ya está viejo Que ya está viejo No, 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 mentira no No se puede vivir No, 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 mentira no No se puede vivir Y ahora vamos a bailar la salsa Con contrabando que viene en Italia No, 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 mentira no No se puede vivir Y el Bribari lo ha hecho Y el Bribari lo ha hecho ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, mis hijos! Ahí vamos ya ¡Esa! ¡Listo! ¡Mira, Carlito! Todo el mundo, eh Todo el mundo, Carlito Bueno, están los casineros Los casineros que vengan Todo el mundo Déjenme ver ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡Ají! ¡Cuba! ¡Ají! ¡Ají! ¡Eso! ¡Evriba de la mani así! ¡Evriba de la mani así! ¡Ají! ¡Sé no! ¡Sé no! ¡Vamos! ¡Aplausos para el maestro que se vale! ¡Qué cosa! Oye, papi, tú sabes que yo soy un niño Que yo no la tengo caminada Pero bueno Hago el esfuerzo Y en los 29 años que me dio la vida Aprendí cosas lindas Cosas hermosas Algunas que tienen sus cosas Y otras que son Ya tú sabes Color de rosa Pero Hay una pila de gente Que dicen mentiras Para escudarse de sus errores Y eso no sirvió Tranquilo Papi, le diga así a la chica Le diga así, mira No voy tanto a amarentar Se consagra una medalla Hay que estar en talla Para poderla ganar Siéntate ante el espejo Ponte, ponte a analizar Llevo el momento de cambiar Ese es tu camino, viejo No, no, ese camino, no Que está viejo Que está viejo, mami Que está viejo, mami No, no, ese camino, no Que está viejo Y en mi marido el centro Y en mi marido el centro No, no, ese camino, no Cintura Que está viejo Cintura Cintura Ah, cintura Que está viejo Y lo bailarino es Lo bailarino es Que está viejo Débenlo más, débenlo malí Débenlo malí Débenlo malí, apludí, apludí Que está viejo Ampludí Que está viejo Adiós Que está viejo Adiós Que está viejo Que está viejo Que está viejo Que está viejo Está malo Que está viejo Vamos a ir Vamos a gozar Una lástima que no ser francés Yo parlé inglés Yo no parlé francés C'est ché Español ¿Alguna gente que habla en español por acá? ¿Dónde están los que hablan en español? A ver si es verdad A ver lo que hablan en español Los cubanos, ¿dónde están? Los cubanos Se metieron, caballeros Ok Ok Yo pido One more time One more time, please Everybody la manila La mano así Porque a mí me gusta eso A little, a little You go turn around You go turn around Like that Everybody turn around Yeah 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 Eso Ah Turn around Copy me Now Yeah 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 Eso Y entonces En Cuba A los cubanos les gusta A los cubanos les gusta ir eso Eso La palmi Eso Ahora nos vamos para el monte Vamos para el monte que en Cuba Si los baralinas están por ahí Pueden entrar a la nación En Cuba Agua, ni le, mai, mai Agua, ni le, mai, mai ¿Dónde están los cubanos? Agua, ni le, mai, mai ¿Dónde está la gente linda que va a bailar? Agua, ni le, mai, mai La gente con contrabando Agua, ni le, mai, mai Mano para arriba, Francia ¡Ali, Cuba! Mano para arriba, Francia Agua, ni le, mai, mai Para su huayó Agua, ni le, mai, mai Como de la buena mamá que he llegado Agua, ni le, mai, mai Para su huayó Agua, ni le, mai, mai Cuando quiera maestro Agua, ni le, mai, mai Ando Agua, ni le, mai, mai Dice Agua, ni le, mai, mai Agua, ni le, mai, mai Cintura, cintura Agua, ni le, mai, mai La manita Agua, ni le, mai, mai Para su huayó Agua, ni le, mai, mai Para su huayó Agua, ni le, mai, mai Como de la buena mamá que he llegado Agua, ni le, mai, mai Agua, ni le, mai, mai Mira que rico con contrabando Agua, ni le, mai, mai Mira que rico con contrabando Agua, ni le, mai, mai Cuando quiera te lo llevo a compañer Agua, ni le, mai, mai Mira que rico con contrabando Agua, ni le, mai, mai Aplausos de nuevo que se vale Y bien grande, mi gente Ahí nada más Es un placer Es un placer Con el relevo está seguro Aquí está el relevo de Cuba Eso So